El voluntariado UDSEísta formó parte de Colombia Emprende Sostenible con su proyecto Jardines Productivos, donde compartieron cómo ha sido su experiencia trabajando con la comunidad. Estefany Galeano, representante de los estudiantes al Consejo Superior, explicó en qué consiste este proyecto. La Universidad de Cartagena, a través del voluntariado UDSEísta, que es, entre otras cosas, un grupo interdisciplinario de estudiantes que se unen alrededor de causas sociales, en donde específicamente tienen hoy la oportunidad, tenemos todos la oportunidad como estudiantes y voluntarios, de presentar unas huertas comunitarias, que es un proyecto específicamente que logra de alguna manera rescatar temas tan importantes en la ciudad como la seguridad alimentaria y la economía circular en esas comunidades principalmente vulnerables que tenemos en la ciudad de Cartagena. Este voluntariado, adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, busca expandir y dar a conocer todo el trabajo realizado en la comunidad de Isla de León y Villa Gloria. Santiago Santa, miembro de este voluntariado, habló de las otras comunidades donde piensan seguir trabajando este proyecto. Tenemos pensado trabajar con la comunidad de Getsemaní, tenemos ahí varios niños en la parte de Barrio Popular, donde están ansiosos por ser elegidos para poder llevar los bancales, estamos en ese proceso para que entriamos nuevamente clases. La participación del voluntariado responde a la política medioambiental de la institución y por supuesto evidencia el trabajo que constantemente realiza la UDC con las comunidades.